Y la Policía Nacional de Puerto Berrío adelantó operativos de control a establecimientos públicos. Estas intervenciones buscan disminuir los focos de consumo de estupefacientes en el municipio. Bueno, para este fin de semana se tiene planificado realizar una serie de intervenciones en establecimientos públicos donde se aglomere gran cantidad de personas, algunos puntos críticos que ya hemos venido identificando como focos de consumo y de venta de estupefacientes y estamos haciendo la labor obviamente con el concurso de toda la comunidad que son los que nos están entregando todos los insumos en materia de información, de horarios, de sitios para poder contrarrestar y seguir aportando para que Puerto Berrío sea un municipio más seguro. Bueno, anoche como toda la noche se han hecho unas intervenciones y unos controles por parte de un grupo operativo que está acantonado en el municipio llamado ENCAR. Con ellos hemos intervenido todos estos puntos críticos y lo que hemos hecho es llegar a esos focos donde se encuentran a grupos de personas consumiendo estupefacientes, se conducen a la estación de policía y allí se les aplica el código por estar consumiendo estupefacientes en vía pública y eso obviamente ha generado un impacto positivo en toda la comunidad porque era una queja constante que se estaban presentando las personas que residían en esos entornos. ¡Gracias!